De Paul sorprendió a Tini Stoessel, el romántico reencuentro tras la coronación de la selección argentina. Camila Holmes subió un mensaje irónico e hizo un gesto obsceno tras el reencuentro de Rodrigo de Paul Contini. ¡Perdón! ¿Me pareció o el dedo era el dedo mayor? Sí, era, era, era. Era el dedo mayor y es uno de los motivos por los cuales esta chica fue tapa de los personajes del año en la revista Gente. ¿Por el dedo? Por el dedo lo hizo ahora, pero era una de las preguntas que nos hacíamos. ¿Pocuá? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su mérito? ¿Habiendo tanta gente talentosa que queda fuera de ese tipo de eventos? Pero bueno, nada, provoca y después cuando le vas a poner un micrófono, responde. Pero ahora está como conductora de un programa de cocina, ¿no? Sí, claro. Cocina muy bien. ¿Cocina bien? Sí, dicen que sí, que cocina muy bien. Pero ahora, lo que ahora... ¿Hay una realidad? Ahora, hace cinco minutos. ¿Hay una realidad? Perdón, me parece que no la querés, ¿no? No, no me gusta la gente que juega a ser mediática y al medio, a pinchar, a tirar cosas, a decir y no decir, a acusar y desacusar. Y después cuando un periodista va a un evento en el que ella está invitada y le pones un micrófono, no habla de su supuesta hermana, no de su supuesta, de su hermana, que era Camila. No habla de Rodrigo, no habla de nada, no habla de nada. Entonces, nada, por eso. A mí, lo que me parece acá... ¿Qué le parece? Es muy incipiente esta familia ensamblada y todavía están estas rispideces, estos conflictos de quién es importante, a quién ver primero y a quién. Bueno, me voy al campo de polo porque ahí está mi amigo Tucho, que está, digamos, como... ¿Vieron como el león esperando a su presa? Bueno, está Tucho atento a que llegue en el momento justo y está con el micrófono. Adelante, Tucho. Exactamente. Y te voy a corregir una cosa. ¿Tiene un programa de televisión? ¿Camila Jondo? Lo tiro así, como una bomba. ¿Tiene? Sí. No. ¿Cómo no? O sea, yo te voy a dar mi fuente que le... A ver. Sí, sí, sí. Es simple. Yo te voy a dar mi fuente. Yo estuve chequeando, buscando, yendo a buscar la Canal 13. Sí. Y una fuente me dijo que Camila grabó, pero Camila no tiene asegurada la continuidad. Se va a ver con el rating. Ah, bueno. Y sigue grabando Cuchinari. Cuchinari es un programa... No. La información es precisa. O sea, a mí me dijeron, ¿lo puedo decir? Me dijeron, sí. Cuchinari es un programa que está hace un montón de tiempo. Ella grabó uno, en todo este lío del personaje de gente y todo eso, grabó unos capítulos. Todavía no salieron al aire. Una vez que salgan al aire, y depende cómo fluya el número, hay que ver si sigue grabando. Bueno, está bien. Esta es la información que yo tengo. Comienza a dar sus primeros pasos televisivos, nada más y nada menos, como conductores. Una búsqueda. También gastronómica, como cocinera. Pero como primero el personaje del año y después le dan un programa. Bueno, pero Tucho, vos estás ahí porque hay algo que tiene que ver con Tini. Contame qué es lo que está haciendo Tini. Si llegó, si no llegó, si Rodrigo está, si no está. No, es así. Yo hablé con el productor recién, Tini aún no llegó, estaría al caer. Lo que sí me confirmó fue lo que pasó ayer. Rodrigo vino acá y Camila la estaría esperando en el SLS, pensando que podían desviar el helicóptero porque el SLS tiene un helipuerto para ir a ver a los nenes. Y eso fue lo que le habría enojado a ella porque Depol vino acá, se fueron juntos, pasaron la noche juntos y en teoría Depol sigue acompañando a Tini Stoessel y van a venir acá. ¿Por qué? Porque ya entraron todas las bailarinas. Porque ustedes bien saben, cuando vos tenés un show al otro día, tenés que hacer mínimo prueba de escenario, prueba de sonido, tenés que hacer las coreos con los bailarines. Ya fueron pasando de a una, todos la están esperando, así que quizás se demoró un poquito porque saben que estamos acá como unos sabuesos, esperando a que venga para poner el micrófono a ella y a él, al campeón, para que diga. Tucho, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué le pareció el mensaje que le mandó Camila? Sí, cómo no. ¿Vos tenés chequeado que el helipuerto del lujoso hotel de Puerto Madero SLS esté habilitado? Porque por lo que tengo entendido, todavía no está habilitado. Oh, bueno. Con lo cual cambiaría... Entonces hay que avisar a la Camila para que no se caliente. Tenés que decirse a la Camila para que no se caliente eso, porque pobre Rodrigo. ¿Qué culpa tiene Rodrigo? No me habitaré el helipuerto y voy a ver a mi novia. Pero se puede llegar vía auto también, no es tan difícil. Bueno, pero lo que pasa es que son pocos tiempos. Y por ayer era un carro. Y por ayer era un quilombo, ¿no? No, ayer era imposible. La prueba de sonido. No, no era el... No, ayer era el... Estaba cortada la ciudad. Es más, ¿les puedo contar algo? Es más, fue todo un operativo para salir de acá porque... Mirá, fíjate, fíjate. Allá ves a fanáticos. Acá hay siempre fanáticos que están esperando que te dicen, no, viene Tini y te tiran horario. Saben todo, más que el productor a veces. ¿Tucho? Imaginate que cuando vino Rodrigo, para sacarlo, lo tuvieron que sacar medio escondida. ¿Por qué? Porque se corría la voz. Todo pasa por las redes sociales hoy. ¿Llegó en helicóptero al campo argentino de Polo? No fue en helicóptero. Entonces llegó vía terrestre, como también puede llegar a cualquier otro lugar, chicos. No, pero ese campo de Polo, Puerto Madero, yo tardé dos horas. Bueno, tardarás dos horitas más. Yo quiero decir algo. Porque a tus hijos tienes razón, por ahí. Pero perdón, ¿cómo pago? Sí, pero Cora, 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 vos pensá una cosa, perdón. Una sola cosa. Ir a Madero era pasar por toda la 9 de julio y con que uno te ve en la camioneta, después no sabemos si queda vivo en el festejo. Chicos, esto tiene que ver con una cuestión de logística. Un pedacito lo van cortando. Me quiero llevar un brazo, una pierna. Tiene que ver con una cuestión de logística. Me voy a poner en modo padre y decir que por ver a mi novia antes que a mis hijos, no los dejo de querer ni los dejo de amar. También es una pavada total, enorme. Y el dedito ese. El dedito ese es, bueno, señora, acostúmbrese que su marido está en otra relación. Para mí, nada que ver con querer o no querer a un hijo porque pasará a los besos de la novia. No, no pasa por eso. Quizás era la sensibilidad de que hacía más de 40 días que esos chicos no veían a su padre. Y ella como madre tenía la ilusión, ante seguramente tantas preguntas de esos neres, durante todos estos días, porque habían decidido con Rodrigo de que ella no iba a viajar para allá porque los niños eran muy chiquititos. Entonces, la ilusión de esa madre al ver a sus hijos también tiene que ver con eso. No es por si sos mejor o peor. Yo coincido con vos. No sos ni mejor ni peor si lo ves 24 horas más tarde. Pero hay una ilusión de un niño que también se lo tenés que explicar. Como acá ya decían que a un niño le tenés que explicar de por qué no vio a un jugador de fútbol, imagínate al padre. O sea, a ese nene que le tenés que decir tu papá no vino por tal cosa. Pero hay un montón de cosas que tal vez no sabemos. Él a lo mejor quedó en pasar por ahí para después tener el resto del tiempo con los hijos y no le quedaba sándwich, pasar a ver a los hijos y después pasar a ver a Tini. Digo, no se puede por ahí calificar o tirarle bosta arriba a Rodrigo de Paul, simplemente... Porque pasó a darle un beso a la novia. No, bueno, pero tú. Vos sos el hijo de Rodrigo de Paul. Tu papá acaba de salir campeón del mundo. Campeón del mundo. Vení y dale la ofrenda a tus hijos. No vayas a darle un abrazo a tu novia porque hace 40 días que no tenés sexo, maestro. No se trata de eso, se trata de... Sos el campeón del mundo, sos el héroe de tus hijos. Mirá, mirá lo que te traje, hijo. Te traje la copa del mundo. ¡Tállame la copa, por favor! ¡Tállame la copa del mundo! ¡Muy bien! ¡Me aplaudo todos! ¡Me aplaudo todos! ¡No te voy a relativizar! Quedate con la imagen de Escaloni. Quedate con la imagen de Escaloni. ¡Con los mesizos! ¡Claro! Y quedate con la imagen de Messi que lo primero que hizo fue pedir... No todos somos iguales. No todos somos iguales. Algunos somos mejores. No, no, si estuviera viviendo la estrella federal. Algunos tienen teoría de... Si estuviera viviendo en roja, pergamino, te banco, tartu, 100%. Lo mismo que ahora. La situación era muy crítica. Acuérdense que terminaron casi 20 heridos. ¿Estaba todo cortado? 6 millones de personas... 60. Heridos 60 hoy. Pero la situación... ¿Por qué no se lo llevó ella a los chicos? Primero. Bueno. ¿Por qué no se lo llevó ella? Era una posibilidad. Pero además, ustedes piensen... Un acercamiento. Ustedes piensen que acercarse a Rodrigo de Paul, en particular ayer, era... ¿Qué? ...riegoso. Era riesgoso para cualquier persona... Bueno, la hora del quilombo, sí. ...los hijos. Está bien, pero van a ser los hijos siempre. No va a cambiar de nada. No, 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 pero... Acá lo que le revienta a esta señora, ¿A Camila? ¿A Camila? Le molestó que se haga público. Ah. Que se haga público. Entonces, sintió de alguna manera... Perdón, perdón, perdón. Que no se haya cuidado. Ya.